¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy amigo Keiser Ventus y bienvenidos a un episodio, capítulo, de las nuevas actualizaciones que vienen para el 7DS, 726 Grandocross. Y pues como pueden ver ya está lo que es la guerra de facciones y pues es el momento de elegir nuestra facción y pues nosotros como ya mayoría íbamos a elegir a los 10 mandamientos. Ya se puede cambiar, aceptar. Ahorita vamos entrando, recuerden que tenemos una semana para ir viendo las cositas para poder tener las recompensas tal cual. Pues bueno, lo que deberíamos de tener ya sería por... ¿Ven? Sí, sí, sí. Esa es de las primeras cosas que iban a ir implementando. Cualquiera de las que hagamos, tanto sea élite como normal, va a poder funcionar. ¿Vale? Acá tenemos nuevas actividades que serían estas. Y si no me equivoco, esa es de la mazmorra del Fuerte Solgres. Vamos a ver. No me equivoco, son de las diarias. Nada más de una diaria y ya. Sí, es una diaria nada más. Nos van a dar un diamante en vez de... Ay, mira de... Esa que desperdiciaron. Nos van a dar bastantes materiales diarios. Nada más aquí. Es el primerito, es el que se... Se hace y después los demás, vais. Un churomisco-san. Salvaje ha aparecido. Y un poquito... Estos materiales son los que nos van a dar. Lo bueno son las monedas en Super Awakened. Creo que es lo que más destaca. Esa es una de las partes que también estábamos viendo. Un churomisco. Y... Esa es una de las misiones. Ahí está. Ahí está. Oh, estos son... Esto está bien, porque ya la mayoría ya lo deberíamos de tener completado. Los que jugamos un poquito más. O de los que llevan bastante tiempo en la historia. Esto se completa y listo. Esa es la guerra de facciones. Buenas noches, buenas noches. Guerra antigua. Nada más elegimos el bando y el evento empieza la próxima semana. Y... Pues bueno. Recompensas bastante buenas. Bastante bueno. Sí, sí, sí. No hay... No hay... Este... Bastante de más. ¿Qué es? Es el festival de las muñecas, según yo. Vamos a ver qué es. Acá son aquí... Misiones. Va dando. Esos objetos. Y esos yo creo que aquí debe de haber... Para poder intercambiarlos, ¿no? Oh, no. Oh, mira. Aquí hay bastante, ¿eh? Ah, no. Nomás son tres stage. Ah, y por haber actualizado, pues nos dieron estas. Estas florecitas. Que son de las que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Eso para el fuerte... Para el... La... Beningroto. Diamantitos. Siempre. Y... ¿Qué más faltan? Pues llegó un... Nada más. Ah, en la patrulla aquí, por completarlo. Alelo completando, nos van a dar más cositas. Sí. Desde parte del evento, las misiones que nos dan acá. Estas. Estas también. Eh... Ya es todo. El evento de héroes. Ah, no. Esto es lo... Ok, de por sí. Y pues nos aparecen ya cuántos puntos tenemos aquí. Ya aparece en la cuenta directamente aquí. Luego lo... Eh, se ve un poco encimado, pero no se ve. El banner, sí, sí, sí. Es banner nuevo. Ahí ustedes decidirán si tirar o no. Eh... Si ustedes desean hacer el equipo del King y Alitas, pues sí les va a convenir un poquito. Eh... Hay personajes buenos, si se puede decir. Eh... Ahí está la Merlin de verano. La Lidia Padurum. Y la Liz roja. Para los que desean farmear más intensamente el Fuertes Orgres. Y pues... Creo que sería básicamente todo. Ah, mira. Vamos a tirar este etiquetcito de... Por ahí. Ya que nunca me sale nada bueno de esto. Tengo una suerte con los gratuitos que no me sale nada. Nada. Y ahorita me sale un... Acá vestían, ¿no? No sabía. Pues bueno. Y... Como sí me interesan más o menos algunas cositas del banner. Vamos a tirar. Vamos a aprovechar para que se vaya extendiendo el vilito. Aquí me interesaría... Cualquier dupe. Excepto Lilia. Esta Lilia. El Jocoslo, pues no molestaría tanto. Bueno, está bien. Eh... Lilia Padurum. La Merlin de verano sería bien. Y la Liz. También. Vamos a tirar. Vamos a... Si algo se me está olvidando, ayúdame. Habían bastantes cosas el día de ayer. Esquipeable esto. No. Vamos a tirar las... Presente. Presente. No y ya. Mamita y nada. Justo para el videíto, para que no salga nada. Ah, qué triste. Ah, ok, ok. Ah, bueno, por tirar ya me dieron esto. Nice. Vamos a ver en eventos acá, porque aquí ya está casi todo. La de la Guerra Santa, el Festival de Muñecas. Evento de decoración. Ok, los muebles. Son los muebles, ahí está. Ok, tiendas de intercambio. Nada más está la tienda de intercambio. Ah... Retirada especial. Y eso es lo que ahorita ya más o menos teníamos. Ah, mi nariz. Así es lo que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Algo que también había también aquí puesto. Era que al establecer equipo, vamos a poder ver otras cositas. Infierno. No, por la hora ya tengo. Que ya es noche. Pues sí, ya sería todo. Sería todo por el videito de hoy. A ver si se me llega a pasar algo. Ya lo mencionamos en el directo. Vale. Pues bueno, muchas gracias a todos los que llegaron a ver este videito. Pues fue una actualización bastante normalita. Pero pues con bastantes cosas interesantes. Podría ser el hecho de la taberna. De que ya hay cambios. Creo que podemos cambiar aquí. Ah, ok. Esto cuesta diamantes. Cuesta diamantes. Sí, cuesta diamantes en este. Sí, cada uno cuesta 30 diamantes. Sí, nada más es gratis durante el evento. Entonces, pues bueno. Ya si lo desean ustedes comprar, pues ahí está. Vale. Ya pueden ver cuáles son los eventos que hay y ya. Ya quedaría. Pues bueno. Pues muchas gracias por haberse pasado por aquí. Recuerden darle like, suscribirse. Y estamos aquí en directo en Twitch casi todos los días. Con la mayoría de la semana. Pues bueno, espero que se les pase muy bien. Y nos vemos en la próxima. Sale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!